Hola que tal mis amigos y seguidores de Arquifarándula, se mudó a Miami Estados Unidos, la colombiana dijo adiós a Barcelona para iniciar una nueva vida al otro lado del charco y se está esforzando el máximo para que nada tenga que ver con la anterior, nuevo tema que nos devuelve a la Shakira de antaño acróstico, centrada en su familia y ampliando su círculo de amistades, como era de esperarse una mujer tan impresionante como Shakira, soltera, iba a pasar poco tiempo hasta que los hombres del país hicieran cola en su puerta, lo dejó claro Tom Cruise intentando marcar su territorio hace unas semanas, así como los encuentros con el piloto británico Lewis Hamilton, sin embargo según las últimas informaciones existiría otro candidato, Jimmy Buttrer, estrella de los Miami Heats, a quien ha acudido a ver jugar en los playoff de la NBA, de nuevo a dejarse querer aunque desde su ruptura no se le ha conocido ninguna relación, ahora bien según la revista marca las continuas visitas de Shakira a la cancha de los Heats, se ha comenzado a seguir mutuamente en Instagram, a sus 33 años Jimmy Buttrer es uno de los jugadores más cotizados de la NBA por su versatilidad y durante su carrera también ha triunfado con equipos como los Chicago Bulls, si la presunta relación de Shakira y Butler llega a algo, solo el tiempo lo dirá, por el momento ambos se han hecho el saludo propio de las nuevas generaciones a través de las redes sociales, de ahí a que den otro paso habrá que verlo, sin embargo medios españoles comentan que los hijos de la cantante Milan y Sasa están de acuerdo con que su madre empiece una nueva relación con otro hombre, ya que saben todo lo que ha sufrido por culpa de su padre Gerard Piqué, ¿qué piensan mis amigos y seguidores? Déjame saber tus comentarios.